Los comedores son lugares no solamente para celebrar reuniones con amigos, sino también para crear recuerdos. Y el diseño de un comedor no es menos importante que el diseño de un salón. Hola, buenas tardes a todos, soy Lulia Benedict. Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de comedores de diseño, porque comedores hay de todos los estilos, como por ejemplo comedores muy clásicos, con mucha tapicería. O a lo mejor os gusta un estilo muchísimo más moderno, más sobrio, monocromático, con muy poco color. O al otro lado también hay comedores muy coloridos, con muchísimo estilo. Y no olvidamos que hay comedores que están dentro del mismo espacio del salón y de la cocina, es decir, espacios abiertos. Por cierto, de este tema hablo en este vídeo de cocinas precisamente, así que os podéis inspirar un poco. Por lo cual, si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros a mi canal, tocar la campanilla y cualquier duda estoy en las redes sociales, encantado de ayudaros con cualquier proyecto de interiorismo que podéis tener en mente. Y por cierto, una vez suscritos al canal, os podéis descargar un ebook donde os explico cómo conseguir la casa perfecta. A mí particularmente, los comedores clásicos son los espacios que más me gustan, porque se puede decorar, por ejemplo, con objetos antiguos, espejos tallados o mucha tapicería, cortinas o forrar las paredes en cera, por ejemplo. A mí el estilo clásico siempre me ha gustado muchísimo, porque nos devuelve un poco a nuestros orígenes, nuestros antecedentes. Por lo cual, estos comedores clásicos tienen un estilo, a mi parecer, muy acogedor. A ver qué os parece. Un comedor es un lugar perfecto para celebrar, por ejemplo, cumpleaños con amigos, hacer una fiesta, una cena para una ocasión especial, como podría ser Navidad, por ejemplo. Y por qué no vestir el comedor de muchos colores muy diferentes, o a lo mejor aplicar un estilo muchísimo más exótico, porque el comedor no es como el salón. El comedor formal se suele usar en contadas ocasiones, por lo cual, para dar un toque muchísimo más llamativo, está absolutamente todo permitido. La última casa grande que he decorado era todo monocromático. Todo desde el color blanco roto, pasando por el beige, hasta por el café con leche. Y estos comedores en color crema transmiten muchísima serenidad. Es un estilo muy atemporal. Y ahí se puede jugar con un objeto de arte o un punto focal, pero el hilo conductor es el color crema, que crea un ambiente como muy tranquilo. Y no es mala idea, porque si se quiere dar, por ejemplo, un toque de luz, un punto focal, un buque de flores en la mesa, un objeto de arte como es centro de mesa, ¿por qué no? Mucho más atemporales no tienen fecha de caducidad, porque nunca pasan de moda y no necesariamente son lugares fríos. Simplemente tienen una ausencia de objetos decorativos. Pero un comedor moderno también puede tener algo de color, como por ejemplo, el color blanco y negro. O se puede jugar con los tonos en crema, café con leche, por ejemplo. A nivel de mobiliario, líneas rectas, todo muy sobrio, nada sobredecorado. Todo es un poco bajar la luz para crear un ambiente muy tenue. Y por qué no crear un ambiente muy distinguido con, por ejemplo, pintar en las paredes del comedor, con trampantojo o, por ejemplo, con papel pintado. Se puede crear un ambiente único para redondear un poco este ambiente de bienestar. Porque acordaros, un comedor es un lugar realmente para disfrutar, para estar en compañía. Y el interiorismo del comedor lo tiene que transmitir. Espero que este viaje por el mundo de los comedores os haya gustado porque habéis visto que para decorar un comedor está absolutamente todo permitido, pero lo más importante es crear un ambiente acogedor para que los invitados se sienten a gusto. Por cierto, al final de esta serie de vídeos sobre comedores, os voy a presentar mi propio comedor. No voy a revelaros nada, solamente os voy a decir que está inspirada en las obras de Goya. Y hasta aquí por hablar, así que os doy las gracias por haberme acompañado de nuevo por el mundo del interiorismo. En esta ocasión hemos tomado comedores. Por cierto, si os gustan las cocinas, que también a veces tienen incorporado los comedores, aquí os dejo otro link para que os podáis inspirar un poco. Y no olvidaros de suscribiros a mi canal, tocar la campanilla y una vez suscritos os podéis descargar un ebook donde os explico cómo conseguir la casa perfecta. Así que os doy las gracias y espero veros de nuevo en el siguiente vídeo.